hola amigos bienvenidos a otro vídeo más de la sección de bus en bus y en esta ocasión vamos a mostrarles un modelo que bueno todavía no les había enseñado en el canal pero es este Bluebeard Freyliner FS65 y lo que me parece interesante es que este es un modelo pues como podrán ver comúnmente se mira más con la carrocería Thomas pero en este caso tenemos carrocería Bluebeard así que bueno vamos a ver este bus y a ver qué les parece así que arrancamos bueno como les estaba mencionando tenemos este Freyliner FS65 pero con la carrocería Bluebeard que es quizás la menos común de ver sin embargo si se ven algunos cuantos aquí en el país y bueno también en otros países de la región pero aún así son quizás menos que los de carrocería Thomas así que bueno vamos a ver este que tenemos por acá como siempre óptimas condiciones de la empresa American Converse bueno este además es un modelo que prácticamente ya no se está fabricando es otro modelo que ya no se fabrica en la actualidad pero que sin embargo todavía podemos ver muchísimos de ellos tanto en transporte personal como lo es este como también en algunas rutas del país ya sea en rutas urbanas o también en rutas también interdepartamentales en este caso pues tenemos la ventaja de que este de transporte de personal y por lo tanto pues quizás está un poquito más cuidado así que bueno no se puede ver algún tipo de efecto porque la verdad que el autobús está muy bien en muy buenas condiciones y como siempre pues ahí tenemos el emblema de Bluebeard en color azul diferente a los demás es así que bueno este tiene en color azul el emblema y ya lo vamos a ver por dentro bueno ahora sí vamos a entrar al autobús y vamos a ver algunas cualidades que podemos encontrar acá primeramente este es un autobús ideal para turismo también para transporte personal de empresas por supuesto pero también claro así y si quieren anual un viaje para turismo pueden hacerlo perfectamente de hecho o de hecho antes de que se me olvide también tienen la página en facebook que es esta aparece como american verse trans así que ahí pueden contactarlos directamente si quieren también algún pues algún tipo de excursión verdad ya saben que esto no es solamente para empresas sino que también para cualquier otro tipo de excursión bueno este autobús ya es del año 2000 ya es este empezando este siglo así que bueno el autobús como tal si se puede considerar muy moderno todavía ya que pues básicamente estas carrocerías no son viejas la verdad y miren que como sea siempre lo mantienen en buen estado tienen también para las maletas como todos los otros autobuses que les he mostrado tienten para que coloquen sus maletas acá y ustedes se vayan cómodamente sentaditos ahí en el asiento y por supuesto algo muy importante que también cuenta con cortinas para un poquito más de comodidad para protegerse del sol para que vayan más tranquilos si se quieren dormir se duermen y no se van asoleando ahí todo el camino o si simplemente quieren ir disfrutando del paseo pues pueden mover las cortinas bueno en mi caso a mí me gusta mucho ir viendo así todo el paisaje ya sea donde quiera que sea que vayamos pasando me gusta ver eso pero obviamente siempre pasamos por alguna parte donde el sol está bastante fuerte y simplemente podemos hacer esto así que ahí ya no hay no hay manera de que vayan a estar incómodos en el viaje pues simplemente bueno aquí hay una muestra de cómo pueden colocar las maletas no importa si son maletas grandes o no pero aquí caen señores así que pueden andar muy bueno con todo lo necesario para su viaje para su recorrido y no hay ningún problema se le ha colocado también este pasamanos pero un dato importante que no se le ha tapado para nada esta parte de acá tiene pues obviamente tiene la entrada bueno la salida de emergencia para que ustedes puedan ver puedan bueno uno nunca sabe en un percance que se pueda dar las personas simplemente salen por acá y no hay ningún problema también tiene su par de bocinas acá el fondo y las tiene también en la parte frontal ahí está y al igual que bueno que el otro blue bear vision que les mostré en el otro vídeo tenemos también la apertura de puertas con este mecanismo y ya para abrirlas igualmente fácilmente así sin faltar el extintor de incendios por cualquier emergencia pues ya saben es muy importante andar con bueno algo de protección en todo ese tipo de casos y para que puedan ver también la caja de velocidades todavía de transmisión automática el asiento igualmente esté pensado también para la comodidad del conductor reclinable ya saben que a veces digamos que pues obviamente los conductores se cansan no se cansan y obviamente quieren descansar pues simplemente reclinan el asiento y ya serán su siestecita por ahí también en lo que sale un nuevo viaje así que bueno ya doy unos por dentro y vamos a terminar viendo el exterior bueno tenemos ahí el emblema tiene acá su par de maleteros también en esta parte de acá ya vamos a ver si tiene también al otro lado los rines siempre primeramente bien pintaditos y bien limpios también en lo que mencionaba el sticker de acreditación como transporte de especialidades para transporte personal y en general para todo tipo de cursiones ya que estos buses también los he visto en un montón de partes como por ejemplo por charlatanango me acuerdo que vi una vez uno de estos allá subiendo las grandes cuestas para los que han ido por esta zona son calles bien complicadas pero sin embargo pues estos buses también andan por todos esos terrenos aquí tenemos este buen ángulo por acá y de hecho aquí se pueden ver todas las cortinas que tiene por dentro las que les estaba mencionando ahí así que ustedes pueden ver cómo está dando el sol a este lado y cómo las cortinas protegen también contra el sol además de que el autobús está bien polarizado y de esa manera pues también protege un poquito más del sol vamos a ver por acá ya para ir finalizando vamos a ir quedándonos con él con la parte frontal del autobús la verdad que es un modelo muy interesante de ver ya que pues como les mencionaba con la carrocería Bluebeard no es muy común pero sin embargo si se ven algunos cuantos aquí en el país y pues también se ve muy bien este cofrecito con esa carrocería así también ahí le vamos a ir dejando con el letrero de la empresa ahí pueden ver también el sitio web que también tienen y también como pueden encontrar la página en Facebook justamente así como aparece aquí American Brush Trans así que ahí pueden contactar directamente con la empresa para cualquier tipo de excursiones ya saben que esta empresa trabaja para bueno valga la redundancia para otras empresas pero también si ustedes quieren viajar cómodamente en un autobús seguro limpio y pues con buenos conductores pueden contactar a esta empresa así que lo vamos dejando hasta acá amigos y sin más que decir nos vemos en la próxima saludos y cuídense saludos y si Gracias.